Vamos a poder hacer dos vídeos, yo creo, hoy Este fin de semana hacemos dos vídeos, en vez de uno Lo estoy viendo, porque estamos sumando muchas muertes Espera el target, que ya sé qué pierna, cogerte, porque esta es la que me gusta a mí ¡Sí! ¡No! Me quedo con esta pierna, con tu permisito Es que te vas para atrás de una manera que flipas, no te lo crees ni tú, chaval ¡Que no llego, coño! ¿Eso qué? ¡Ay, ay, ay, ay! Es que tarda mucho en hacer ese ataque y no lo entiendo No sé en qué momento lo va a hacer y me raya, flece la cabeza, dromedario Ya te quiero, déjame curarme ¡No! Es que eres de verdad, ¿eh? Dios, no me da ni para curarme ¡Ay! ¡Que me coge! ¡Ay! Volviendo para atrás me dio y todo A ver, ¿yo debería curarme? Sí Ahora Vale, ahí la sacó Ok, ok, ahí la sacó, gente Estudiamos, estudiamos Giro, me choco con la columna, no puedo hacer nada Giro No pasa nada porque me da igualmente Me salpica No veía nada por la columna Y me la ha vuelto para atrás Y ahora me raspo todo el coño Es que, tío Che, ahí era mi culo porque me sale del nap Pero es que no puede ser Que esto no puede estar pasando Le doy en el sobaco y no puedo Cada vez que va para atrás me la mete otra vez Intento llegar a su tobillo Pero no llego Su mano derecha me lo impide Me raspa, me raspa todo lo que quiere Ahí la llegué Ahí la tengo Ahí la llegué Se la estoy metiendo fuerte ¡Cuidado! ¡No! Mal momento Mal momento para curarme Coño Estaba el preparado Bueno, que se pone eléctrico ahora el colega ¡Ay! ¡Ay! Estamos jodidos de las columnas ahí molestándonos Se me acaba de ir el target Por la columna ¡Su puta madre! ¡La! No veo, tío Mira la cámara Qué puta mierda Me acaba de hacer la cámara ¿Tú me explicas? No, Efe Por favor, quiero tarjetearte Me cago en la leche ¡Al pie derecho! Ahora ya Date quieto No Vale, me hay frenas Con eso ya no me vas a coger Porque no Porque no quiero No, 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 no ¡Eh, eh, eh! ¿Qué haces? ¡Ay! Está enfadado, está enfadado, está enfadado Parpadea, arda, se parpadea La lentilla, se seca ¡No, no, 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 no! Me metió la mano y no puedo, no puedo No sé qué está pasando ¿Qué cojones? Déjame pasar, por favor El puto ¡El puto! ¡La puta! Y el pete La columna de mierda El target se me ha ido por culpa de la columna, tío Las columnas son una puta mierda Las han pa' joder nada más ¿Por qué te has ido pa' allá? ¿Yo no estaba allí? ¿Qué te ha pasado? ¿Quieres romperme las columnas? Esta de mierda Que son una mierda Que no me gustan nada Que no puedo consumir Rompela No la has roto No la has roto, en serio No la has roto ¿Pero tú te crees? ¿Tú te estás viendo? ¿Que no la has roto? Que no, mi niño, que no Que tú eres fácil Tú eres fácil Y te estás viniendo arriba Si yo lo sé Si es que has tenido mucha suerte Ay, la vuelta Ay, la vuelta Qué cachondo es Eres muy cachondo, tío Si es que eres muy cachondo ¡Se acabó ya! ¡Hombre, carajo! Estaba a tu avacilar a mí Si yo digo que te mato Es que te mato